En abril del pasado año, la Unión Europea anunciaba que exigiría a las plataformas de streaming, que en España incluyen a Prime Video, HBO y Netflix, además de YouTube y Facebook, que están entrando poco a poco en el mercado, que produjeran un 30% de contenido europeo. Una normativa que aún no está en vigor pero que ya ha comenzado a resonar en las oficinas de estas compañías. La última en sumarse a crear en nuestro continente ha sido Prime, perteneciente a Amazon, que anunció este miércoles 20 nuevas series de todas partes del mundo que se incluirán en su catálogo en los próximos años. Entre ellas, dos españolas llaman especialmente nuestra atención. Se trata de La Templanza y el Cid, dos dramas de época, aunque de siglos muy diferentes que echarán la vista atrás en nuestro país. La Templanza, el nuevo drama prime original español. La Templanza es una historia de amor dramática ambientada en la década de 1860 que saltará entre México, Cuba, Londres y España. La serie está basada en la exitosa novela homónima de María Dueñas y está producida por tres media estudios. La Templanza comenzará su producción en 2019 y será lanzada en más de 200 países en todo el mundo. Con este proyecto pretende reproducirse el éxito del tiempo entre costuras, protagonizada por Adriana Ugarte y emitida en Antena 3 en 2013, y la compañía de Streaming. Repite con la productora española después de estrenar en diciembre Pequeñas coincidencias, con Marta Azas como protagonista y su marido, Javier Vega, como creador. El CID creada y producida por Cebra Producciones y escrita por Luis Arranzi y Adolfo Martínez, el CID vuelve a contar desde una perspectiva contemporánea la vida de uno de los españoles más famosos de la historia, un hombre atrapado entre dos mundos y dos culturas. Un noble, un héroe, un mercenario, un vasallo, pero también un hombre que podría haber sido rey. Rodrigo Díaz de Vivar era un adelantado a su tiempo y trascendió a su propia leyenda, aseguran desde Prime. La producción comenzará en 2019. Tres series europeas más además de estas dos españolas. Prime ha puesto el ojo en una serie británica, una alemana y una italiana. The Power, Reino Unido, es un trillard de diez partes escrito y creado por Naomi Alderman basado en su novela del mismo nombre, Wirkinder von Bahnhof Zoo, Alemania, es una adaptación del libro Los niños de la estación del zoo, que cuenta una impactante historia de adolescencia y drogas en el Berlín de los años 70. La italiana aún no tiene nombre, pero sí sinopsis. Nicola Guagliano Neimenotti escribe en este drama ambientado en Milán de finales de los años 80 sobre una tímida e insegura adolescente que se convierte en el miembro más joven de la mafia para ganar el amor de su padre. Especial atención en la India y México entre los demás títulos anunciados, llama la atención La Especial apuesta por ficciones de estos dos países, del continente asiático y norteamericano. Si bien se trata de zonas donde la producción audiovisual tiene mucha fuerza, a nivel internacional no terminan de conquistar el mercado, ¿será esta la definitiva? En la India Bandis Bandits se trata de un musical romántico dirigido por Anandi Wari y escrita por Anrippal Sindhvindra. Bandis Bandits es una historia de amor joven y dinámica entre Rade, un cantante clásico indio experto encadenado por siglos de tradición, y Tamana, una estrella del pop de espíritu libre que compensa su talento mediocre con sus habilidades como intérprete experimentada. A pesar de provenir de mundos muy diferentes, los dos emprenden un viaje de autodescubrimiento para ver si los opuestos, aunque podrían atraer, también pueden adaptarse a largo plazo. Se estrenará a nivel mundial este mismo año. Telastour creado y dirigido por Amit Kumar, con el director ganador del Oscar Asif Kapadia como productor ejecutivo, Telastour es una película de suspense y crimen con un toque sobrenatural en una pequeña estación de montaña pintoresca, el Himalaya. Comicstán Comicstán es la búsqueda del próximo gran monologuista tamil, donde seis concursantes compiten cada semana en diferentes géneros de comedia, juzgados por el público y un panel de jueces. Los concursantes aprenderán sobre diferentes géneros de comedia con las lecciones de cómicos veteranos. En cada episodio, los participantes, con la ayuda del mentor, preparan el set y actúan en directo frente al público. A esto se suman dos dramas y un reality pendientes de título. En México el presidente producida por Fábula, productora del ganador del Oscar Pablo Larrae y Gaumont, el presidente, es una serie de crímenes inspirada en los personajes y sucesos reales detrás del escándalo de corrupción conocido como FIFA Gate de 2015. La serie explora el escándalo desde el ángulo de un presidente de un club de fútbol chileno de Poca Monta que surge de la oscuridad para convertirse en una persona clave en una conspiración de soborno de 150 millones de dólares. Comedia de ciencia ficción barra terror pendiente de título. Esta nueva emocionante serie lleva a los espectadores a una montaña rusa de terror con altas dosis de suspense y humor negro a través de una apocalíptica batalla de proporciones épicas. Este año empezará la producción con las empresas Dinamo, responsable de Narcos y El Chapo, y Red Craig Productions, detrás de Sins of Mifater. El juego de las llaves una comedia sobre la monogamia a largo plazo, la autorrealización y el deseo, ambientada en la moderna Ciudad de México. La serie sigue a cuatro parejas amigas que un día deciden hacer intercambio de parejas. Después de esto, cada personaje debe enfrentar las consecuencias de la decisión que tomaron en su relación y perspectiva personal sobre la sexualidad. Serie Triller político pendiente de título ficción coproducida con Televisa donde la Ciudad de México es el telón de fondo de una historia intensa e interrelacionada compuesta por políticos, asesinos, espías del gobierno y cárteles de la droga que se enfrentan en una lucha por tomar el control del gobierno de México y su inframundo. La serie ya ha comenzado a prepararse y podrá verse este mismo año. Cómo sobrevivir soltero es una serie dramática, una versión ficticia de la vida del actor mexicano Sebastián Zurita y un grupo de amigos millenials, todos desafortunados en el amor. Rica en comedia dramática, esta serie en español ambientada en la Ciudad de México explora los altibajos de lo que significa ser soltero y buscar el amor en una cultura machista mexicana que está evolucionando rápidamente. La serie entra en el mundo de Sebastián cuya vida parece perfecta hasta que un día descubre que su prometido lo engaña. Tocando fondo, se reúne con sus amigos solteros y comienza un viaje cómico mientras intentan navegar el actual mercado de citas, dictado por aplicaciones y algoritmos. Tocando fondo, se reúne con sus amigos y seguimos con sus amigos solteros y comienzas.